Saludos a todos los que nos ven a través de la página oficial del gobierno municipal de nuestra ciudad de Vega Baja. En esta ocasión nos encontramos en el manantial de la comunidad Ojo de Agua, donde en el día de hoy se lleva a cabo esta actividad de limpieza en coordinación con el movimiento Reflexiona y Actúa. En este caso nos encontramos con el líder comunitario, el señor Manuel Clas, que nos va a estar abundando un poco más sobre esta actividad y a la vez que se proyecta de cara al futuro. Sí, muy buenos días. Estamos exhortando a toda la comunidad que se una al recogido, al mantenimiento del barrio. También exhortamos a las personas que son de los barrios cercanos, que también exhortamos que nos visiten y nos ayuden. Queremos que mantengan esto limpio. Queremos también que el alcalde, como hablamos con él, que esto lo vamos a limpiar una vez al mes. Vamos a estar limpiándolo. Esto va a quedar de ahora en adelante, va a quedar espectacular. Vamos a meterle, como uno dice acá en el barrio, a meterle ganas. De ganas, que meterle ganas y mantener esto limpio para todo el pueblo de Vega Baja y para todo Puerto Rico que quiera venir. Pues ya ustedes lo escucharon. A partir de este momento tenemos el compromiso que en coordinación con la comunidad, una vez al mes vamos a estar viniendo aquí, que va a ser el último sábado de cada mes, a los fines de seguir manteniendo la comunidad limpia y que todas y cada una de las personas que visitan la comunidad de Ojo de Agua y de una forma muy particular, los residentes, tengan ese sentido de pertenencia por uno de los recursos naturales más importantes que tiene nuestra ciudad de Vega Baja, que es el manantial Ojo de Agua. Así que usted viva la experiencia aquí en este tiempo de mucha calor, nada más refrescante que venir aquí con su familia y compartir. Así que los invitamos a que todos vengan y vivan la experiencia aquí en el manantial Ojo de Agua. Nos encontramos aquí en el Ojo de Agua. Justamente estamos con una joven que tiene una trayectoria que ha movido a mucha gente y justamente esa palabra de movimiento es el título de su organización. Es la presidenta del movimiento Reflexión y Actúa y está aquí en el compromiso con la comunidad de Ojo de Agua. Muy buenos días, Irmaris. Muy buenos días. Pues sí, estamos aquí. Esta actividad se llama El Ojo en Acción. Y como dice esa frase, pues una mezcla entre el Ojo de Agua y el movimiento Reflexión y Actúa. Porque nosotros, nuestra filosofía es que tenemos que ponernos en acción. Pero las personas que se deben de poner en acción, pues entonces son estas personas que tienen un sentido de pertenencia, que se preocupan por sus comunidades. Y ese es el objetivo de nuestro movimiento, pues el acercar, cuando las personas se acercan hacia nosotros con una preocupación por su comunidad, pues entonces nosotros buscarle las herramientas, ayudarlo, a desarrollar la logística de la actividad. Y esto es lo que ocurre. Estas son las cosas que ocurren. Ese es el momento de la motivación, es el momento del compromiso social, el compromiso ciudadano. Y justamente, pues ella ha sido ese enlace entre la comunidad y el gobierno. Y este es el resultado, una acción plena de la comunidad para entonces trabajar, ¿verdad? En la belleza de este recurso, de este recurso natural. Que no soy solamente yo. Como dijo ahorita, es un movimiento. Nosotros somos un grupo de personas y toda la persona que tenga una iniciativa, que tenga una idea, que tenga cómo aportar, es bienvenida. Por eso es un movimiento. No soy solamente yo. Estamos claros. Por eso es que se expresa ese momento. O sea, que aunque tu movimiento está y mucha gente detrás de ti, tú eres la persona que en aquel momento histórico, cuando eras estudiante de escuela superior, que tenías muchas inquietudes, tenías muchas preguntas, tenías mucha energía, porque veías cómo el comportamiento de las personas estaba en detrimento de los recursos naturales. Sí. Y lo hemos seguido haciendo. Hemos seguido haciendo limpiezas de costa, pero es importante que sepan que el movimiento no solamente es de los recursos naturales, también es simplemente la plataforma para poder aplicar nuestros valores en cualquier momento. Ya que estamos aquí en Vega Baja y que tenemos el ojo de agua y tenemos la playa, pues nos hemos enfocado en eso, pero también podemos hacer otras cosas en el movimiento y eso es lo importante que la gente... Pues que, bueno, justamente esta joven emprendedora, una joven con mucho entusiasmo, apoyada por sus familiares y apoyada por un sinnúmero de familias, de gavajeñas y no de gavajeñas, están aquí en el ojo de agua, haciendo una gran labor que reconozco y sabemos que, en este caso, Lisset y Manuel indicaron que no va a ser la última ni la primera. Van a ser muchas más, justamente, en grandes campañas de limpieza para mantener siempre nuestras comunidades al día. ¿Algo más que quieras añadir? Sí, el proyecto tiene dos fases. Esta es la primera fase, que es de limpieza, para sacar la basura del cuerpo de agua, para limpiar la casa, pintar. El próximo sábado vamos a tener otra fase, en la que vamos a estar montando un gaseo. Si conseguimos, terminamos de conseguir todos los materiales, pero estamos bastante positivos con eso y, luego de esto, creo que Manuel y Lisset quieren ir a la playa a recoger y llevarse a los estudiantes que les faltan las horas comunitarias. Así que, de verdad, quiero aprovechar para agradecerle a Manuel y a Lisset que se hayan acercado donde nosotros y que nos hayan visto como una plataforma para ayudarles con su sueño y con su iniciativa. Muchas gracias, entonces, por estarnos con nosotros, reportando desde el ojo de agua, Ana Avilés. Gracias.